Hola a todos, hoy os traigo este vídeo, como habéis visto en el título, que es de un intercambio que he hecho con Merce, del desván de Merce y bueno, la verdad que estoy bastante ilusionada porque tenía muchas ganas de hacer un intercambio de Pokerletters con ella, la conozco de hace ya tiempo y bueno, la verdad que ha sido un intercambio hecho con muchísimo cariño y con muchísima ilusión porque ya os digo, la conozco de hace unos meses y la aprecio bastante antes de empezar a enseñaros nada, quiero pediros disculpas, en primer lugar porque como visteis empecé a hacer unas Pokerletters navideñas, hacer unos tutoriales pero corté radicales porque estoy trabajando, me han cambiado los turnos de trabajo y claro, esta navidad voy y que vamos, que simplemente tengo libres los días grandes de fiesta estoy trabajando muchísimo, eso es bueno, en parte, pero es malo para el canal porque os he dejado colgado totalmente la Pokerletters así que creo que os debo una disculpa y bueno, ya, disculpas, pedidas las disculpas, voy a enseñar las cosillas que me ha mandado Merce que la verdad que, ya os digo, me ha hecho muchísima ilusión me llevo a yerbalea, así que hasta hoy no he podido grabar este vídeo obviamente he abierto ya las cositas porque, porque la verdad es que estaba ansiosa, tenía muchas ganas y bueno, todo venía súper bien empaquetado en este paquetito, en este papel, perdón súper gracioso, no sé si lo veréis bien con la luz, pero de color morado y bueno los papeles son súper divertidos, me han encantado, vamos y todo muy bien empaquetadito y súper bien presentado a ver, os voy a enseñar, porque había muchos paquetitos os voy a enseñar, lo tengo aquí más o menos organizado os voy a enseñar primero las cosillas que me han mandado de material y luego ya las cosillas hechas por ella y la poker letter, por supuesto así que bueno, me mando este paquetito de stickers stickers variados, espero que te gusten y lo grande suelto y como veis son súper graciosos son de estrellita que de estos no había visto nunca o lo había visto a muchas en vídeos, pero no lo había visto nunca este de emoticono, así de carita sonriente números y letras y abecedarios que me van a venir súper bien estas de estrellita como veis son, estas me encantan son súper bonitas, brillan un montón y son súper graciosas y ya estas que me van a servir para etiquetar muchas cositas que de este tipo me han mandado dos laminitas no tenía ninguna así que estoy súper contenta porque bueno, los stickers siempre son bienvenidos bueno, estos son stickers pequeñitos ya después de stickers grandes la verdad que me han hecho muchísimas gracias porque me han mandado estas dos como sabéis que me gustan tanto los animales y tengo tantos bichos en casa pues me han mandado estos de de perritos, de gatitos y de conejitos belier que son estos que tienen la orejita así gacha y la verdad que me han hecho muchísimas gracias este de gatete me ha encantado pues mirad que conejo la verdad que me han hecho muchísimas gracias ya encontraré donde ponerla yo creo que para un proyecto no va a ser esto yo lo voy a poner en el frigorífico o algo porque ya os digo me encanta me hace muchísimas gracias y esta como sabe que me que me encantan los gatetes vamos, me parece súper gracioso estos gatetes, ¿veis? de este lado de espalda y están súper chulos vamos, me han encantado y aparte que trae aparte de los gatetes trae manzanitas, corazones, estrellitas así que se le puede dar bastante bastante uso algún día quiero haceros algún álbum para fotos de mis gatos algún día que cuando aprenda y esta seguro que esta me la voy a reservar fijo porque vamos que son ideales me encantan son súper el caso que son súper kawaii porque si la os veis el gatete tiene tienen gracia me encanta la verdad que está súper chulo muchas gracias y bueno he abierto parte porque muchas cosillas las he dejado cerradas para reserváronas por el vídeo entonces aquí en este paquetito me ponían servilletas para decupar decupar o lo que quieras y blondas así que bueno voy a verlo he vinado así un poquito por encima pero todavía no lo había abierto estaba esperando a hacer el vídeo para enseñarlo y ya abrirlo con vosotros y a ver lo que ay espera que me dejo esta ay que graciosa mirad que graciosa estas servilletas vienen de dos tipos me pareció ver ay no de tres ay que guay es esta mirad que chula que servilletas más chulas yo la verdad que no tengo ni idea de decupar o sea ya me enteraré cómo va esto porque hombre ya que me la han mandado yo tengo que probar a hacerla merced me va a meter en otra manualidad no por dios más no que ya son muchos gastos pues bueno esta está como veis está súper chula me encanta con el reno el elfo aquí a ver esta que es súper graciosa esta si la había visto desde el paquetito abierto que es un pop panel con los con los renos como veis son súper graciosos me ha encantado esta me parece súper original lo que yo no sé si esto al ser servilletas se podrá recortar esto bien porque lo que es la silueta de la ciudad me gusta me gusta bastante para algún proyecto que no sea de navidad y ya estas si son iguales y estas que son de piña y de frutos de frutos navideños y así no sé si lo podréis apreciar bien pero las letras están en dorado y la verdad están súper chulas es que esto si tú te lo compras para una mesa da pena usarlo porque son súper bonitas vamos esto tiene la finalidad que tiene porque hombre habrá gente que las utilice para ponerlas en la mesa en navidad pero vamos me da mucha pena usarlo para eso y ya ay que bien un montón de blondas bueno están pegadillas pero vienen bastantes blondas y esta parte me va a venir súper bien porque yo solo tengo un par de blondas no tengo mucho más una que me mandó Carmen en el primer intercambio de pocas letras que hice una así pequeñita que me mandó Diana y no tengo más y la verdad que estas me van a venir bien tenía ganas de probar a hacer cosas con blonditas y empezar a investigar con tintas y eso y me van a venir súper bien y además así ovalada había visto ovaladas pero más grandes pero así de este tamaño no y la verdad que me ha gustado bastante me ha gustado bastante el dibujillo me van a venir súper bien vamos las pocas letras estas vienen de lujo y más cuando te mandan material que puedes usar a ver después voy a enseñaros los papeles esta niña se ha vuelto loca y como sabe que me cuesta trabajo encontrar material de scrap así es de tipo el esgo y tal pues me han dado tres blogs no uno tres de papel y la verdad que están súper chulas esto si lo he visto un poquito por encima no he visto los motivos vale pero si he visto el gramaje y me ha encantado están súper súper gorditos de hecho el gramaje lo leí por aquí y son 160 gramos vienen estos motivos lo voy a pasar así rapidito para que no se haga muy tedioso el vídeo vale estos son como motivos de costura aunque aquí por ejemplo hay florecitas que estos están súper chulos mirar este que guay este me va a venir súper bien porque si quiero hacer algún tag o alguna o alguna tarjetita así más pequeñita me van a venir de lujo ay este me encanta este no lo había visto bueno lo había visto pero en pequeñito ya os digo solo he sacado un poquito el papel para tocarlo lo estoy viendo ahora con vosotros son como si fuesen agujas de corazón y botones parece si son botones esta está súper chulo como veis el gramaje está súper bien Melche muchísimas gracias y estas etiquetitas chiquititas que también se pueden recortar y se pueden aquí poner nombre o poner fecha y la verdad que viene que me van a venir de lujo vamos si es que a mí estas cosas me cuenta de encontrarla el caso que ha habido un par de chicas que una es Carmen Ramos otra es Muchachas Zangana creo que era y otra persona no me acuerdo perdóname si me estás viendo perdóname es que ahora mismo no caigo como te llamas que son de Granada y me han bueno esto luego lo guardaré y me han dicho las tres me han dicho un bazar aquí en Granada donde venden cosillas de estas y me he pasado ya les di las gracias a ellas por privado y venden este motivo lo había visto pero no me lo había comprado la verdad que pasé así rápido y me dijeron un sitio aquí en Granada donde tienen cositas de scrap y este lo había visto pero no lo no me lo había comprado pero ya os digo pasé sobre la marcha pero que vamos que es el único bazar aquí en Granada donde vienen este tipo de cosas este es como ve mucho ya lo habréis visto en otros canales bueno yo la primera vez que que lo estoy tocando en situ son de Let's Go también y son ya con motivos florales y más primaverales con manipositas flores estos son muy neutros estos son súper versátiles a la hora de si queremos hacer alguna cosilla le podemos sacar más partidos no solo tema primaveral y y este también de manipositas vienen dos de cada y bueno la verdad que yo estoy encantada de verdad es que no te puedo hacer una idea lo que me alegra cuando me mandáis este tipo de cosas es que me dais la vida no os lo podéis imaginar y este papel que también es así un poquito más primaveral más floral también de Let's Go veis lo voy a enseñar para que lo veáis y a ver si consigo abrirlo porque tengo las manos heladas hoy hace un frío en Granada acabo de sacar a pasear a mi perrita y vengo vamos vengo hecha polvo del frío entre el frío y el resfriado mirad que bonitas son estas son así de florecitas a ver si consigo pasarlo ajá así estos son los motivos que vienen ay que chulo este mirad de pajarito este está súper chulo Merche muchísimas gracias este también es súper bonito este con los tonos verdes me encanta súper chulo Merche este es más neutro pasa lo mismo que el otro es más versátil podemos hacer más cosillas con él no temas así florales más concretos y me van a venir súper bien vamos así que nada aquí tengo yo para aquí tengo yo para hacer para hacer bastantes cosillas después ¿qué más? ¿qué más? más cositas bueno me mando este este paquetón de washi tape que lo voy a abrir a ver que tampoco lo he visto ya os digo lo he abierto lo he abierto para ver cosillas pero he decidido guardarlo para enseñaros ay qué chulo mirad mirad estas son así más más de regalo más festivalera por decirlo de alguna manera ¿veis? son más festivalera y a ver que pongo aquí el paquetito y estas son ya más específicas de navidad que no tenía ninguna o sea cuando os he visto a vosotras que habéis ido al Lidl habéis ido a otro sitio y habéis comprado navideños yo no tenía ninguna y me van a venir súper bien sobre todo para volver regalos ahora que me gusta me gusta usar estas cosillas y y están súper chulas ¿veis? son como bolitas estas son de bolitas navideñas estos con colores así típicos navideños de color de acebo y estos son regalitos y también bolitas navideñas os voy a enseñar para que lo veáis y la verdad que me van a venir de lujo yo todo lo que sea material de scratch ya os digo es siempre bienvenido después que más cosillas de scratch otra cosa que me quedé de pasta de boniato cuando lo vi fue esto y entonces son estos sellos que están súper chulos que estos no los había visto yo vamos yo solo tengo encontrado en un bazar de dos de tres tipos y no he encontrado y no he encontrado más y son de pajaritos mariposas este de las flores me encanta o sea este este es ideal y por aquí también tiene más pajaritos mariposas así que bueno me va a venir súper bien porque tengo muy poquito muy poquito sellos ya os digo como me cuesta encontrarlo cuando me viene en un paquete una cosita unos regalos una cosita de estas viene súper bien y esto que sí que es verdad que lo abrí que no me pude resistir mirad qué pedazo de placa de metraquilato para los sellos porque si recordáis a ver que lo tengo aquí yo tengo este pequeñito de Lora Bailora que me lo regalaron en mi cumpleaños y mirad qué pequeñito aquí en comparación o sea me va a venir de lujo porque es que no tenía ¿veis? el mío es este pequeñito y mirad qué pedazo de placa o sea que aquí tengo para poner para enseñar todo lo que me dé la gana y tenía ganas de una de estas grandes y me va a venir de lujo la verdad es que parece que te has metido en mi cuarto me has estado mirando lo que necesito porque vamos me has acertado pero con todo después otra cosa que tenía muchas ganas de abrir es esto y es yo creo que bueno me ha gustado todo ¿no? pero yo creo que esto es de las cosas que me ha gustado y aquí pone la etiqueta para que conozcan un poco mi pueblo en la distancia hasta que venga bueno yo la mayoría de mí casi siempre mis vacaciones cuando cuando cojo vacaciones yo me dedico a visitar a visitar pueblos de España y a visitar un montón de ciudades y porque aunque respeto a la gente que se va afuera pero pienso que aquí en España hay muchos sitios súper chulos súper interesantes que que merecen ser conocidos y antes de salir fuera aunque he tenido la oportunidad y he ido a algunos sitios fuera de España siempre me quedo en España y cuando no voy al norte voy para un lado para otro siempre voy por sitio y la verdad que 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 me ha mandado esto que es una guía de museo ay que chulo por Dios a mi es que estas cosas me encantan porque hay cosas chulísimas en España ay que guay ostras merces yo tengo que ir a Ocaña te lo digo ya o sea a ver si este verano este verano pasado pillé pocos pocos días de vacaciones pero si este verano pillo más que es lo más seguro vamos a Ocaña de cabeza te lo digo ya ya te avisaré porque pinta bien pinta bien ay que guay y como veis ya es una guía turística de su pueblo o sea me parece súper original lo que me han mandado es que me han dado por medio del gusto porque no hay cosa que más me guste que estas cosas porque me encanta ir a visitar visitar pueblos de España porque tenemos una cultura muy muy rica y la verdad que está muy desaprovechada porque porque hombre yo no no me gusta generalizar nunca pero hay mucha gente que que se va a los cuatro sitios contados y vamos a ver y se van fuera pudiendo pudiendo irse a ver culturas comer bien ver sitios espectaculares sin necesidad de salir de España así que Merce o Caña lo tengo en stand-by o sea te aviso ya esto me lo estudio yo además estaba deseando abrirlo ya ya lo veré más detenidamente porque ya te digo además que sepas que no te lo había dicho nunca pero colecciono de esto de todos los sitios donde voy yo quiero ahí lo colecciono o sea que cuando lo vi me quedé flipando porque es que me encanta vamos además cuando a mí todo lo que sea así de monumentos y tal me encanta porque bueno aunque mi trabajo no tiene mucho que ver con otra cosa que estudié una de las cosas que estudié fue historia del arte entonces no sé si bueno nadie lo sabe yo que me estoy sincerando con vosotros entonces todo lo que monumentos tumbas todo lo que es artístico vamos de tanto construcción como pintura escultura me encanta bueno de hecho estudié la carrera por gusto no para dedicarme a ello o sea que no te puedes imaginar lo que más gustó al libro este me lo pienso leer ahora cuando termine el vídeo porque vamos y ya después otra cosilla que me han mandado que me parece un detallazo es esta bolita vale que me costó un poquito abrirlo que lo sepan que viene con chocolatina así navideña lo voy a enseñar mirad que gracioso por Dios me he comido una es que tenía todo y como no tenía un caramelillo a mano me metí una chocolatina y está espectacular o sea súper rica y como veis así navideña me parece un detalle súper bonito también y otra cosilla que me han mandado que me ha encantado o sea es que lo voy a abrir ya porque estaba deseando son estos collares va a ver lo que hace ella y este amarillo me encantan los dos vale pero este amarillo me lo pienso poner para el verano cuando estoy morenita o sea voy a triunfar como la que quieren con él te aviso te aviso ya a verte me ha encantado además está súper apretadico súper bien hecho me encanta y me ha mandado este amarillo y este lila a ver si lo abro que no haga mucho ruido con el papel para no molestar y mirar que chulo este también cuando como es moradito claro cuando esté morenita me lo me lo pienso poner además mirar me hace juego con la uña no ha sido hecho a posta y me encanta o sea me ha hecho muchísimas gracias me encantan los dos y esto para el verano ya te digo esto va sobre todo el amarillo cuando esté morena es seca ya te mandaré fotos y bueno y ahora viene pues lo que es la creación estrella que es por lo que se hace por lo que se llama el intercambio de su boca miras que bonita es la segunda que hace y me ha encantado y me ha encantado la verdad que ahora con la luz que tengo no sé si la vais a poder apreciar bien pero me ha encantado ha usado en algunos papel cebolla bueno en todos en algunos no en todos ha aprovechado el papel cebolla del líder que me lo dijo ayer cuando hablé con ella y mirad que cosa más bonita por dios me encanta esta con los copitos no veáis como brilla según le den la luz no sé si la podréis ver se ven blancos se ven lilas o morados como queráis llamarlo mirad que bonito me encanta vamos además yo sé que la he hecho con un montón de cariño que es lo importante de estas cosas y aquí ha decorado con este con este guasite y ya por detrás pues me ha dado por medio el busto también porque me ha mandado un montón de cositas a ver lo voy a sacar algunas cositas las voy a sacar y otras no porque se ven bien vale estas como no se ven bien me las voy a sacar mirad estos son los copitos que os he dicho me ha mandado que es una especie de confeti que está guapísimo o sea me encanta es que además brilla un montón y yo como soy una burraquilla me encanta este me va a venir me va a venir súper bien ya más que nada más que tema navideño para tema invernal para cuando quiera decorar algo voy a enseñar este también bueno aquí vienen estos stickers de donuts y aquí esto que os voy a sacar uno para que lo veáis que yo no lo había visto en la vida que son con forma como de gotita vale son brillantitos chiquititos azules con forma como de mariposa pero esto así en forma de lágrima no los había visto nunca me van a venir súper bien ya después aquí me he metido pegatina de estas para marcar páginas lazos o lo voy a pasar aquí sí lazos en dorado y en plata estos washi tape de también de mary cream y tal estos clips que la verdad me van a venir bien porque me había dejado todos mis clips en la casa en mi casa en mi piso porque como sabéis vivo con mis chicos y muchas veces necesito clips y ando pidiéndole a él de los de la oficina y me van a venir súper bien después estos corazoncitos de madera que me parecen súper chulos o sea me encantan y para decorarme es que están súper bonitos y es que estas cosillas así de madera me cuesta mucho encontrarlas y ya para terminar esto que me ha encantado también son este paquetito con tag que está súper bien envuelto la manía que tenéis todos de envolverme todo perfectamente bueno a ver por donde lo abro perdona voy a coger unas tijeras y voy a intentar abrirlo para enseñaros porque como empiece a quitar el el washi tay nos podemos tirar aquí hasta mañana y mirad que chulo lo está en plata y en dorado no sé si lo veréis bien y y la verdad que es que está súper bien me va a venir todo de lujo además esta formita de tag yo no la tenía así que la usaré de base para fabricar mis propios tags porque teniendo material para qué comprarlo si lo puedo hacer ¿no? así que hay que ahorrar por hay que ahorrar y hay que crear también así que me van a venir bien porque esta formita no la tenía y ya bueno ya me mandó una cartita ¿vale? que esta es privada no la voy a enseñar que la verdad que cuando la leí me emocionaste mucho porque yo que sé es que tú y yo tenemos no sé hemos conectado muy bien siempre desde el primer momento y y yo creo que tenemos una visión de la vida bastante parecida y la verdad que me ha hecho una me ha hecho mucha erosión la cartita yo la verdad que soy una descartada yo no te he escrito nada pero no es por ser tú es que no se lo escribo a nadie porque ya lo digo soy soy lo peor pero bueno sabes que bueno cuando te llegue mi poker letter verás que que ha sido hecha con mucho cariño también aunque yo no haya escrito cartita no haya sido tan detallista como tú la verdad que que ha sido hecha con mucho cariño así que bueno a a Merche por supuesto muchísimas gracias o sea es que me ha encantado te lo juro me ha encantado y a los demás pues nada pediros disculpas de nuevo por no haber podido enseñaros lo que es el tema de la poker letter y tal ya os digo trabajo el trabajo manda y el trabajo es lo primero y nada deciros que ya de cara en cuanto ya acaben las fiestas o así ya tengo preparados nuevos tutoriales como me seguís por Instagram habéis visto que estoy empezando a hacer cosillas y estoy empezando a sacar tiempo libre para poder grabar unos tutoriales que me hace ilusión enseñaros como voy creando y como voy bicheando cosillas de scrap y tengo también unos avances en el diario que quiero enseñaros así que nada muchísimas gracias a ti Merche a vosotros por verme y haber seguido ahí aunque haya estado tres semanas para ella y nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias!